¿Qué es el sistema de nacionalismo monetario? A través de lo que se denominan devaluaciones competitivas antes que los demás. Esta situación se mejora, un paso incremental en la buena dirección, a través de lo que se denomina el sistema de tipos de cambio fijos, que es el que estuvo en vigor desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944 hasta 1971, cuando el último anclaje con el oro desaparece con la presidencia de Nixon. Con el sistema de tipos de cambio fijos los gobiernos están un poco más enconsertados porque para mantener la paridad internacional de su moneda tienen que ser más prudentes a la hora de gastar y a la hora de prometer a los ciudadanos mejoras que no pueden financiar. Y en todo caso, si no cumplen sus compromisos, pues se ven obligados a devaluar, lo cual tiene un coste político que tienen que asumir. Por ese motivo, los tipos de cambio fijos disciplinan en alguna medida a los gobernantes. Pero mucho mejor que los tipos de cambio fijos es el euro, una moneda única con un banco central y un sistema en el que pierden la política monetaria autónoma cada uno de los países miembros. Por eso el euro, con todas las ventajas que he indicado, tampoco es el sistema monetario ideal porque puede ser que el banco central europeo cometa, como de hecho ha cometido en el pasado, graves errores en el diseño de su política monetaria. Luego, un paso todavía mejor en la buena dirección sería el establecimiento de un sistema monetario cuya base no dependiera de la decisión política de un órgano de planificación central monetaria como es el banco central. Por eso el patrón oro actuaba como sistema monetario automático y fue, digamos, el patrón protagonista de la revolución industrial y de la época de máxima prosperidad del sistema capitalista. Aunque el patrón oro también tenía una insuficiencia y es que se desarrolló con un sistema bancario de reserva fraccionaria, lo que permitía que se expandieran medios fiduciarios como si fueran oro virtual en forma de depósitos a la vista y en su momento también de papel moneda y daba lugar a expansiones crediticias que, sin duda alguna, no llegaban tan lejos como hoy en día, pero que también producían distorsiones en el sistema económico. Por eso el sistema monetario ideal sería un sistema de patrón oro clásico en el que los bancos actuaran conforme a los principios generales del derecho de propiedad, es decir, con un coeficiente de caja del 100% en relación con los depósitos a la vista. Luego ya tenemos claro el continuo del sistema monetario que necesita una economía de mercado para funcionar, el más perjudicial, el más incompatible, que sería el nacionalismo monetario con tipos de cambio flexibles, luego una cierta mejora si se introducen los tipos fijos, mejor todavía una moneda única tipo euro, mucho mejor un patrón oro y el sistema monetario perfecto sería el patrón oro con el coeficiente de caja del 100% para la banca.